Pero no, nuevas filtraciones, al fin van a salir las cartas que muchos habían estado esperando. Hola, ¿qué tal? Saluda aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Con el último mantenimiento, trajo muy pocas filtraciones, pero tal vez sean muy emocionantes para varios de ustedes. Primero que nada, tenemos que han agregado un poco de voces para el personaje de Yuto. Y en estas voces, hacen referencia a Kurosaki Shun, un personaje que ya se agregó el ID hace unos, iba a decir meses, pero no, semanas apenas. Pero también tenemos un poco de voces para hacer referencia a Lulu, la hermana de Shun precisamente. ¿Y el shipping de Yuto? No sé si esto está confirmado o no, pero bueno. El punto es que ya han agregado eso, ya habíamos dicho que probablemente Shun ya iba a salir, lo más probable es que sea hasta febrero, que el año pasado en febrero creo que salió un personaje de Sexal, así que sí, tocaría un personaje de Arc 5 en ese febrero. Aunque la teoría que muchos tienen es que siempre febrero es personaje femenino debido a San Valentín y bla bla bla. Siendo que ahí fue cuando salió Anacabum y Blair. Pero creo que los demás años no han salido personajes femeninos, así que... Ah no, ya me acordé. Hace dos años, en febrero, fue el personaje de Antinomi. Quiero decir, no es siempre personaje femenino. Tal vez sea más bien un personaje femenino, un personaje masculino, siempre y cuando el personaje masculino sea un papucho. Pero bueno, díganme ustedes qué operan en los comentarios. ¿Cuándo creen que van a salir estos personajes? ¿Qué personajes creen que va a salir en febrero? Como dije, lo más probable es que sí sea de Arc 5. Año pasado fue Anacabum, Sexal. Hace dos años fue 5DS con Antinomi. Y antes de eso fue Blair de GX. Luego tenemos que ya han hecho cambios de rareza a las cartas Madolches. Al fin. Dos cartas que ya habíamos visto antes, pero aparte también vienen otras dos cartas. Ahorita vamos a decir dónde creo que vayan a venir. Primero veamos estas dos, que son precisamente las cartas de los Exit. Son precisamente los que dije, pues no son tan, tan, tan guau. Así que sí podrían sacarlos. La primera es Pudinces. Necesitas dos monstruos de tierra de nivel 5. Pero también puede ser invocado usando a un Magui Dulce de rango 4. Simplemente lo pones encima. Esta puede recuperar Magui Dulces del cementerio al deck. Y si tiene a la Pudinces como material, cuando se regresan cartas al deck, cuando son barajadas al deck. Te puedes acoplar un material de esta carta e invocar de modo especial desde el deck un monstruo Magui Dulce en ataque o defensa boca abajo. Simplemente es más como un extender, siempre y cuando tengas a la Pudinces. Pero tal vez ya la Pudinces no se use tanto. Digo, la Pudinces es la de nivel 5. Pero sí, cada siempre lo que va a hacer con esta es hacerle rank up. Ponerla encima simplemente. Entonces, pues más o menos. Está bien que sea una SR. La otra es la que sí está decente. Necesitas dos monstruos Magui Dulces, nivel 4. Efecto rápido. Puedes activar un turno en el oponente. Te acoplas un material. Y puedes proteger a uno de tus Magui Dulces en el campo. Bueno, solo defectos de monstruos. Pero también, si una carta Magui Dulce es mandada a tu cementerio, mientras esta carta está en el campo, puedes barajar al o los decks hasta dos cartas en los cementerios. Solo puedes usar cada efecto una vez por turno. Entonces, activas el efecto para protegerte. Y como un Magui Dulce se fue al cementerio, te activa el otro efecto y le puedes quitar cartas del cementerio. Es muy buena para contrarrestar ciertos efectos, ciertas jugadas. Así que esta sí está decente. La única que no mencionan es la más poderosa. Pero supongo que esa sí se sale. Si es que llegara a salir, seguiré haciendo UR. Por eso es que no hay cambios de rareza. Ya está como una carta UR dentro del juego. Así que para los que quieran chocolate, no pierdan las esperanzas porque sí podrá salir. Luego nos vamos a los monstruos de efecto. Monje Invocador. Cuatro estrellas, ochino de ataque. Mientras esta carta esté boca arriba en el campo, no puedes ser sacrificada. Si esta carta es invocada de modo normal o por volteo, cambia esta carta de posición de defensa. Entonces la invocas, se cambia de defensa. Y una vez por turno, puedes descartar una mágica que invoca de modo especial desde tu deck un monstruo de nivel 4. Pero este monstruo no puede atacar. Ojo, no dice que niegue su efecto. Esto es lo más poderoso. Es un muy buen monstruo este güey. Puede ir en cualquier deck de nivel 4. También que de preferencia, el deck contenga varias cartas de magia para facilitar el uso de este efecto. Que necesitas descartar una carta de magia. Para que no lo pongas en un deck que nada más tenga una sola carta de magia. Y obviamente, pues jamás vas a poder activar el efecto de este güey hasta que robes esa carta. Y bueno, ya luego, ya sea que quieras hacer Exceeds, Links, lo que tú quieras, pero que sean varios monstruos de nivel 4, invocas a este, se invoca algo de manera especial. Si tiene efecto, mucho mejor. Se activa el efecto también. Y luego ya haces tus demás invocaciones con este güey. Entonces, muy, muy buena carta. Me sorprende que sea SR nada más. Y bueno, la última carta, Dragón Resquebrajado. Esta la agregaron, creo que justamente cuando agregaron Brains para que lo usara el soldado de Hanoi, creo que es. Y bueno, dice, no puede ser destruido en batalla con un monstruo de igual o menor nivel. Es de nivel 8. Cuando tu adversario invoca de modo normal o especial exactamente un monstruo, y ningún monstruo más es invocado, mientras este monstruo está en el campo, puede hacer que ese monstruo pierda ataque igual a su nivel por 200, hasta el final de ese turno. Y si lo haces, inflige daño a tu adversario igual al ataque perdido por este efecto. Obviamente, esto último será partida a la mitad, que creo que ahorita el NPC lo juega tal cual, así como está. Pero sí, muy probablemente se ha cambiado a la mitad. Entonces, ahora sí nos vamos a dónde podrían salir todas estas cartas. Pues bueno, este güey es el que nos da la pista de dónde pueden salir, debido a que lo usan los cabellos de Hanoi. Y precisamente, cae siempre los finales de enero, es cuando sale el personaje rival del nuevo mundo. Eso quiere decir, ahorita estamos en Brains, tendría que estar saliendo Revolver, que es el rival de Yusaku. Y tiene sentido que esté saliendo este monstruo, que es parte de los caballeros de Hanoi. Entonces, con eso, muy probablemente, todas estas cartas salgan para la siguiente mini caja, la caja de finales de enero, junto con el personaje de Revolver. Pero bueno, se me era un poco raro que también incluyan madolches, porque es como que, pues ya no va a ser una caja de exits. ¿Para qué vas a meter más exits por ahí? ¿Por qué no nos metiste en la anterior caja para poderla vender? Hubiera estado genial que hubiera sido en la caja de Yirak, porque así, por lo menos, hubieran vendido un poquito más esa caja. Pero bueno, también, el hecho de que pongan 4 SRs, que ya sepamos 4 SRs, también me da la impresión de que tal vez no tengamos tantas cartas del arquetipo del personaje. Aunque, pensándolo bien, recuerden que la caja de finales de febrero, digo, siempre y cuando sí sale el personaje de Shun, estaría siendo una temática exit. Sí, entonces, ahí vendría mejor poner los madolches, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya nunca se sabe con Konami qué es lo que planean. Lo único que podemos estar prácticamente seguros es que estas 4 cartas muy pronto van a llegar. Unos cuantos meses. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Creen que esté bien que estén poniendo las Magi Dulces hasta esa caja y no en la caja de Yirak? También díganme si están emocionados por el Papu de los Papus, el Revolver. Los estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden compartirlo con sus amigos para que sepan qué es lo que se viene pronto al juego. Bueno, poco más de un mes. Pero sí, para que se vayan preparando. Ahora sí me despido. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!